¡Hola! Buenas, hoy en este vídeo realizaremos un dibujo muy sencillito, fácil y simple, de una araña. Empezaremos realizando esta curva, haremos así, y a continuación haremos lo siguiente. A base de ir haciendo así piquitos, haremos como un círculo, haremos así, así bajaremos y terminaremos donde hayamos empezado la curva esta. Ahora dibujaremos los ojos, el primer ojo haremos así, esa curvita, el segundo ojo, esta otra, y a continuación haremos. Así, y en este otro, así, le haremos pequeñas líneas y las cejas, que serán así, y otras, los puntitos de los ojos, la nariz y los colmillos. Entonces, haremos uno por aquí y otro por aquí, y esto sería la cabeza, la haremos mediante esta línea, así una de la araña, y ahora las patas. La primera será desde por aquí y será así, ahora la segunda será así, la tercera por aquí, y la cuarta por aquí. Haremos lo mismo en el otro lado, así, esta por aquí, esta otra, así, y la otra, la más larga, así. Ahora las terminaremos de dibujar, haremos así, y por aquí, y el piecito, por aquí, por aquí, y así. Y así haremos en todas, terminándolas en punta y haciéndole esa forma. Así, 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 el pie, y en esta otra, igual, el pie. Las de este lado serían exactamente iguales, así, esta otra por aquí, y esta otra, así. Ahora, solo nos faltaría hacerle algunas líneas alrededor de las patas, como si estuviera en movimiento. Haríamos así, por aquí, alguna más, por aquí, y por aquí. Ahora, por aquí, esta otra pata, por aquí en medio, por aquí, y aquí. Y ya tendríamos hecho este dibujo de esta araña. Espero que os haya gustado, que os haya sido muy fácil realizar vosotros este dibujo. Y nos veríamos en mis próximos vídeos.